El alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez mantiene su compromiso con el bienestar social de todas y todos los freiteados. En medio de la felicidad y el calor del pueblo, el mandatario freiteado llevó a cabo un gobierno de calle para atender las necesidades del sector Vista al Sol dos. Aquí viene un urbanismo, vienen alrededor de 127 casas de losa que tenían. Ahí está al frente, por aquí hay unas losas que vamos a terminar. Hay unas casas que están, las casas de la misión vivienda. Aquí en la primera oleada son 150 casas que es un urbanismo. Y vamos a 450 casas urbanizadas. Y Vista el Sol dos, aquellas calles que no tienen cloacas, que no tienen acera, vamos a hacerle la acera a las cloacas y esto se va a inaugurar con un pase con el presidente Nicolás Maduro. La oportunidad además fue propicia para desarrollar una visita al CDI Roberto Catirín Rincón de Cantaura. Este tipo de jornadas permite seguir llevando la mayor suma de felicidad y sirve también para transmitir un mensaje de paz a través de la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente. En Freites consolidamos la patria productiva. Recuerdo de casta en mi corazón, hubo Chávez y el Libertador y Bolívar, desde el cielo guían sus hijos con honor.